Cayó en el cuento de las monedas de oro. Creyó por un instante que había hecho el negocio de su vida, pero en realidad solo consiguió una amarga experiencia y una deuda por 30 mil soles. Donila Vázquez Vázquez, natural del distrito de Chalamarca en la provincia Cajamaquina de Chota, señaló que fue embaucada por dos sujetos que le prometieron regalarle 10 monedas de oro, a cambio de una pequeña ayuda y algo de dinero en efectivo. Me dice, señito, dice, un servicio, ¿qué será? Le digo, señito, acompáñame a vender monedas de oro, señito. Dice, si usted me acompaña, yo le voy a dar 10 monedas de oro. Entonces, ¿en dónde que viene otro señor? Pero no me he dado cuenta. Dice, señito, vamos, a mí también está que me ofrece, dice, vendernos, señor, vamos. No, le digo, señito, le digo, pero acá también, yo no sé dónde se venden esas monedas de oro. Le digo, no, señito, vamos acá, revita. Su ambición, o quizás sus ganas de ayudar al prójimo, la llevaron a cometer el error de solicitar un préstamo para comprar las preciadas monedas. Entonces, señito, dice, pero usted tendrá un garante que le den la plata. Le digo, yo siempre soy, le digo, de Caja Piura, mi banco. Señito, vamos, yo le acompaño, dice. Ahí, en mi trasera, en mi trasera. Tal y como se muestra en estas imágenes, Donil ingresa a esta entidad acompañada de un sujeto de casaca roja y pantalón oscuro. Por ser clienta de confianza, la entidad le otorga a sola firma los 30 mil soles en efectivo que la mujer solicitó. Tras esto, se reunió con los estafadores que le ofrecieron una bebida y minutos después perdió el conocimiento. Y me dijo, señito, tome un vasito de gaseosa, tome, tome, señito, tome, en donde que yo no recuerdo ya qué es lo que pasó más adelante. Según el fiscal provincial de Chota, Daniel Saavedra Gómez, en otras provincias también se registró este tipo de estafas. Igualmente, nosotros tenemos conocimiento de que en la ciudad de Chiclayo, también días posteriores al hecho que ha sucedido, que ha denunciado la señora, también ha sucedido casos igual similares donde han detenido a unas personas. Las autoridades pidieron apoyo a la población para poder identificar a estos sujetos que, aprovechándose de la inocencia y la codicia, ha estafado a varias personas.